Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Virgen Purísima, acompáñanos en esta jornada de reflexión. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas y a tratar de sustituir nuestros vicios por virtudes. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días familia bellísima de Valora Radio. Les saludo con mucho cariño. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón. El día de hoy vamos a poder hablar acerca de lo que es una personalidad neurótica. ¿Quiénes de nosotros estamos un poco neuróticos ahora? ¿Por qué? Porque este problema está creciendo. Es un desorden en el manejo emocional. Se vive exacerbadamente el temor, el miedo, la irritabilidad. Es como darle un lente de aumento a las emociones. Y resulta que ese tiempo de pandemia que se prolonga y se prolonga y se prolonga, está exacerbando los nervios. Tenemos como los nervios de punta, a veces lo decimos así. Y bueno, hay más neurosis que nunca entre nosotros. Así es que vale la pena que detectemos de qué se trata. Si alguien a mi alrededor está pasando por una crisis neurótica, por una neurosis, que ya es crónica, que ya se queda para siempre. Si yo mismo soy una persona neurótica y qué puedo hacer al respecto. Creo que eso es lo más importante. Quédate conmigo. Saludo a la familia de Fanflix, que ven todos los episodios desde el corazón por capítulo, a la hora que gustan como gusten, en esta aplicación que se llama Fanflix. Es una plataforma donde se cuidan los contenidos para que sean accesibles para toda la familia y enriquecedores. Es lo más importante. Que en los medios de comunicación no nos estemos alimentando de chatarra para la mente y para el alma, sino de vitamina y proteína puras. Y eso, de eso se preocupa Fanflix. También en Valora Radio estamos preocupados por contenidos que fortalezcan a la familia. Así es que síguenos, estamos muy contentos de estar contigo. Estoy contigo de lunes a jueves a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Lunes y jueves con temas de escuela de padres, con temas que nos ayudan a gestionar más sabiamente nuestras vidas, con elementos de la psicología, pero también de la fe. Entonces, hacemos un complemento entre lo que Dios me pide y lo que la ciencia corrobora. Pidiéndomelo Dios me conviene, ¿verdad? Pero la ciencia lo corrobora por su lado, haciendo su propia investigación. Entonces, es muy interesante lo que tratamos aquí, los lunes y los jueves. Entonces, martes, Biblia, Escrituras, con el padre Nibardo Quesada. Y miércoles, Testimonios de Vida. Así es que acompáñame de lunes a jueves, desde el corazón, 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y voy entrando en materia. ¿Cómo actúa un neurótico? ¿Cómo actúa una persona neurótica? Hombres y mujeres podemos tener este desorden emocional y de pronto sentirnos tan irritables o tan tristes o tan preocupados que no podemos tener relaciones sanas con los demás. Siempre son ríspidas, siempre son complejas, complicadas. Y normalmente tiendo a sentirme como que no me valoran, como que no hacen lo que yo necesito, los demás. Y los demás siempre se sienten también un poco controlados, manipulados por la persona neurótica. Vamos a ver en qué consiste esto y qué podemos hacer. Lo primero es tratar de definir qué es lo que pasa con una persona neurótica. La persona neurótica vive sus emociones de manera intensa. Una persona neurótica lo que tenga que enfrentar, haz de cuenta que usa unos lentes de aumento y todo lo ve más grande de lo que es. Entonces, un problema menor se puede convertir en una tragedia. No trajiste las llaves, otra vez se te olvidaron. Es que siempre se te olvidan. ¿Dónde tienes la cabeza? Y es un escandalazo porque, bueno, se tardó en encontrar las llaves o por situaciones de este tipo. Bueno, esto tiene que ver con una personalidad neurótica. Y resulta que podemos hacer algo para ayudarla. Lo primero es reconocer. ¿Soy una persona neurótica? Es lo primero. Primero vamos a ver cuáles son los rasgos para que identifiques si tú o uno de tus seres queridos es una persona neurótica. Vamos a estudiar estos rasgos. El neurótico es una persona vulnerable sentimentalmente. Tiene una sensibilidad emocional predispuesta a la indisposición, a la inestabilidad. Dice, no lo entiendo, se estaba sonriendo hace un minuto, ahorita está gritoneando, ¿qué le pasa? Son personas inestables emocionalmente y tienden a mantener por mucho tiempo las emociones negativas. Tristeza, decepción, frustración, tienen muy poca tolerancia a la frustración. La vez pasada yo quería hacer este programa y no lo pude transmitir en su momento. Y experimenté frustración, ¿no? Y mi reacción a la frustración fue un poco esta impulsividad de, no, me gusta, computadora, sirve, no sirves. Cosas de este tipo. Pero esta impulsividad, esta impulsividad, perdón, generada por la no tolerancia a la frustración es parte de la personalidad neurótica. Y yo me di cuenta que tenía parte de esto. Creo que todos los seres humanos podemos pasar por episodios de neurosis. ¿No te ha pasado que de pronto le dices a alguien, oye, ya bájale, ¿no? En mis tiempos decíamos, ya cásate, ¿no? Como diciendo, si no te cásate, pues, es estrica. Pero ahora le decimos, ya bájale. O a veces, incluso en el lenguaje coloquial, podemos decirle, estás neurótico, ya bájale, ¿qué te pasa? ¿No? Bueno, cuando ya le dicen, te dicen a ti con frecuencia, ya bájale. Cuando el río suena, es que agua lleva. Puede ser que tengas carácter neurótico. O que hayas pasado por algún episodio un poco neurótico. Esto es muy normal. Todos podemos tener momentos de descontrol, momentos de inflar nuestras emociones, pero después nos atemperamos, nos calmamos y la vida sigue igual. La neurosis se establece cuando esto sucede por un largo tiempo. Llevas años así. El otro día una señora me decía, es que tengo años de jeta. Me decía ella con su expresión, que significa con mala cara, ¿no? Llevo años de jeta. Esto ya es neurosis. Existe un movimiento internacional que se llama Neuróticos Anónimos y que se basa en los 12 pasos de AA para tratar de superar este problema emocional. Es una agrupación muy útil, sirve mucho. Ahora, depende quién la lleve y depende de tú qué buscas. Porque desde el ámbito de nuestra fe, nosotros queremos y creemos a Dios, ¿no? Y queremos que Dios esté dentro. Y con la ayuda de Dios superamos todo. La ayuda sobrenatural es maravillosa. Usamos medios naturales, pero también sobrenaturales. A veces en Neuróticos Anónimos no se permite la ayuda sobrenatural o no se le da el lugar a Dios que se debe. A veces hay grupos de todos, es cuestión de que tú experimentes, pero en general es muy recomendable. En general hace muchísimo bien una persona que se reconoce, yo tengo problema para gestionar mis emociones y es mi problema. La persona que lo asume, que lo reconoce, esa persona va a salir adelante mucho más fácil que aquella que lo niega. Y normalmente el neurótico va a negar que tiene una neurosis. En el fondo, el neurótico está indispuesto a crecer, a hacerse responsable de su vida. Neurosis es infantilismo. Neurosis es inmadurez emocional. Es una incorrecta gestión de las emociones. El neurótico se muestra, por tanto, irritable, enojado, fácilmente tendiente a toda la gama de emociones negativas, proclible a la depresión, al pesimismo, a la negatividad. Encuentra en todo el este del arroz, el puntito negro del arroz. Es la persona que como que fija su mirada en lo que no está bien, en lo que están haciendo mal, en lo que va a salir mal. A veces pronostica que va a salir mal y sale y entonces más comprueba que él estaba bien. Pero sus lentes, como usar lentes oscuros y de pronto verlo todo oscuro. Es al final una actitud de vida, pero tiene que ver con infantilismo. ¿En qué sentido? Cuando somos niños, lo natural, un bebito recién nacido es 100% dependiente de los demás. 100%. Si a ese bebito no le dan de comer, no lo cambian, no lo abrazan, ese bebito morirá. El bebé nace 100% dependiente de un adulto, de la mamá, de los papás. Pero conforme ese bebito va creciendo, va siendo ese niño, sigue dependiendo de los demás, pero él va ganando en independencia. El egoísmo natural, él es el centro de todo cuando nace, yo soy el centro. Todo gira en torno a mí, todos actúan dependiendo de mí, ¿verdad? Esto es natural, pero lo natural y lo saludable, la madurez consiste en que el niño va dejando de depender de los demás para empezar a hacerse independiente, ¿no? Entonces camina de un egocentrismo a un altruismo, de un egoísmo a un altruismo. Ya no soy yo el centro de la vida, son los demás el centro para mí. Y entonces, cuando yo camino al altruismo, yo voy ganando en madurez. La persona madura se muestra ecuánime, maneja sanamente sus emociones, piensa en los demás, trata de no herir el sentimiento del otro, sabe decir las cosas, la verdad, pero sin lastimar, ¿no? Esta es una persona que se maneja emocionalmente sana. Pero a una persona neurótica no le importa lo que sienta el otro, va a decir lo que se le venga en gana. Son los que te dicen, yo soy franco y esa franqueza nadie me la quita. Yo digo las cosas como son. Pues sí, pero va lastimando a todo el mundo, ¿no? Emeche, preciosa, tiene una frase que me gusta, me dice, yo quiero dejar en la vida de los demás, quiero dejar huellas, no cicatrices. Y esto es maravilloso. O sea, yo quiero dejar un buen recuerdo de mí en esta persona. Un buen recuerdo por la forma en que la traté. La persona neurótica no se preocupa de cómo tratar a los demás porque el centro del mundo es ella misma. Es lo que no me dan, lo que no me hacen, lo que me deben, lo que... Entonces, esto la hace neurotizarse. Empieza a ver que el mundo no le rinde pleitesía, que no están pendientes de ella. Y empieza en una especie de narcisismo a querer ser el centro del mundo y a querer que todos se muevan a su ritmo. Y si no es así, está de malas. Está de malas todo el tiempo. El neurótico, podríamos decir, en términos llanos o coloquiales, es el que está de malas todo el tiempo. Tú ya no sabes si está enojado, triste, no sabes, pero está de malas. Lo que sí sabes es que lo que sea no le va a caer bien, no le va a venir bien, no lo va a interpretar bien. Entonces, esta persona es neurótica. ¿Quién en tu casa es así? Tal vez ahorita muchas esposas dicen, mi marido, ¿no? Y muchos maridos que me están escuchando dicen, mi mujer. Normalmente el neurótico proyecta su neurosis, no la reconoce en sí mismo, sino que la ve en los demás. Es que esta persona es muy egoísta, siempre piensa en ella misma, nada más está viendo por ella misma, pero no se da cuenta que él hace igualito. Entonces, ahorita, en un ejercicio valiente y humilde a la vez, reconoce, si solo ese en el que estás pensando es neurótico, seguramente que lo es, pero es solo él o eres tú también. Porque el gran paso para salir de un temperamento, un carácter neurótico es darse cuenta. Sí, yo soy así, yo soy irritable, yo soy egocentrista, yo me estoy mirando todo el tiempo a mí, no estoy saliendo al encuentro de los demás. Cuando tú te das cuenta de eso, entonces, claro que se necesita mucha valentía, ¿eh? Para reconocer que yo he sido egocéntrica, que yo sigo, siento como un pequeño bebé y quiero que todos giren en torno a mí. Para reconocer esto, bueno, te necesita una gran honestidad intelectual, emocional, espiritual. Y yo digo que para que esto se dé, tienes que tener una relación con Dios. Porque cuando Dios te hace ver tus debilidades, te las hace ver con tal dulzura, con tal mirada, con tal amor, que tú aceptas encantada. O sea, ya no te sientes mal de decir, sí es cierto, soy egoísta, porque te lo está diciendo Dios y te lo dice con tanto amor. Y te dice, hijita, te hice para salir de ti misma. Y estás muy centrada en ti. Y te lo dice con tal amor que tú en ese momento reconoces y dices, sí, señor, tengo que cambiar. Entonces, ahí el neurótico verdaderamente empieza a madurar emocionalmente. Porque en el fondo es infantilismo e inmadurez. Yo sigo siendo el centro y por tanto yo sigo sufriendo y yo sigo inflando todas las cosas. Y yo no puedo salir de esta sensación de que estoy mal en la vida y todo está mal a mi alrededor. ¿Cuándo puedo dar este primer paso? Es mucho más fácil cuando habiendo fe estableces una relación con Dios. Y Dios que es la verdad y Dios que te mira con amor, te dice, hija mía, necesitas cambiar. Uf, cuando eso pasa es maravilloso. Yo tengo muchas anécdotas que he contado en mis conferencias. Y que verdaderamente me han dado mucha pauta para salir a veces de mis procesos neuróticos, ¿no? Cuando estoy de muy malas y veo que todos hacen mal las cosas y me enojo con el hijo. Estoy irritable con todos. Y me pongo en oración. Solo si me pongo en oración viene la calma. La vez pasada les decía, algunos se dieron cuenta que no pude transmitir este tema y subí una pequeña cartita, una leyenda a mis redes sociales que decía, me sentí frustrada, me di cuenta que soy neurótica, pero no pude calmarme hasta que oré. Y me doy cuenta y confirmo cómo la ayuda sobrenatural nos hace salir adelante de nuestros propios defectos de carácter, ¿no? Y como tenía lista esta oración, la oración que se medita en los grupos AA y en los grupos también de Neuróticos Anónimos, los de Alanón, Alatín, una gran ayuda que se ha ofrecido al mundo a través de estos grupos. Esta oración dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame fortaleza para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y dame sabiduría para conocer la diferencia. Entonces, serenidad, Señor, serenidad. En esta situación que yo no puedo hacer nada, de nada me sirve gritar, vociferar, insultar. Dame serenidad. Y voy a pedir que, por favor, dejen de podar. No sé si ustedes están oyendo el ruido. Espero que no. Ustedes ya me dirán, pero yo oigo aquí mucho una podadora. Entonces, voy a avisar que dejen de podar. No sé si ustedes lo están oyendo. Pero voy a pedir que, por favor, dejen de podar. Entonces, si tú te pones en oración y de cara a Dios le dices, por favor, dejen de podar. Ah, pero ya me dice mi amigo Jorge que no se oye nada. Qué bueno. Pero no hay que podar a estas horas en estos zumbos. Pero bueno. Gracias, gracias. Aparte, creo que ya quitaron el ruido y me da mucho gusto porque que me avise este saludo con muchísimo cariño hasta esta ciudad donde tú te encuentras ahora. Bueno, entonces, serenidad para aquello que no puedo cambiar. Es decir, de veras, Señor, me gustaría que mi mujer fuera diferente, que mi suegro cambiara, que mi suegra fuera distinta, que mis circunstancias económicas no fueran las que son. Me gustaría, pero ¿está en mi mano cambiarlo en este instante? Porque lo que esté en mi mano lo voy a hacer, pero lo que no esté en mi mano no lo puedo hacer. Yo puedo ir a buscar trabajo todos los días, pero no me puedo autodar trabajo en estas empresas. A lo mejor sí me autoempleo yo de una forma diferente a la que pretendo que se me emplee, ¿no? Pero, a ver, la persona que sale de su neurosis aprende a decir serenamente esto que yo no puedo cambiar, te lo dejo a ti, Señor. Pero lo que sí puedo cambiar, lo voy a cambiar. Ayúdame, dame la virtud, dame la voluntad, dame la fortaleza. Esta mañana me llegó un video que me impactó. Se los mandé en mis redes sociales. Ahí les pido que los exploren. Está preciosa. Hay un chico maravilloso, me parece que es hindú, se llama Madan. Qué impresión. Para mí fue impresionante ver lo que él hace. Él se convierte en un tailor, de estos que hacen trajes, ¿no? En un sastre. Y es muy bueno. Y cose maravilloso y se especializó y todo. Pero cuenta él que cuando fue a la escuela no lo aceptaron en las escuelas. Y eso fue una decepción muy grande para él. No entendía por qué, ¿no? Y alguien, por ver su entusiasmo, sus ganas de luchar, de vivir, le dio la oportunidad de estudiar profesionalmente sastre, sastrería. Y es una maravilla. ¿Cuál es la novedad de su vida? Pues que él no tiene brazos. No tiene brazos. Es impresionante ver cómo con sus pies acomoda la tela, el hilo lo pasa por la aguja de la máquina y con sus pies acomoda la tela, hace cortes con sus pies. La verdad, tijeras. Es impresionante. Es impresionante. Quisiera que lo vieran. Él se llama Madan y de veras que me encantó. Yo les puse, me encantó, me cautivó la sonrisa de Madan cuando muestra su obra terminada. Hay un momento en el video, dura tres minutos, pero hay un momento en que él levanta, pareciera que con sus manos, el vestido que acaba de confeccionar y hace una sonrisa. Bueno, yo me quedé con esa sonrisa de todo el video. Una sonrisa, una satisfacción de haber hecho bien las cosas. Pero, ¿qué pasa con él? Es un chico que ha aprendido a poner el acento en lo que tiene. Tiene dos buenos pies y muy útiles, ¿no? Y nace en una familia humilde. Hemos visto casos de chicos que no tienen brazos, pero que económicamente tuvieron todas las posibilidades de comprarse todos los aparatos, de llenarse todo el equipo. Y eso es una maravilla. O sea, no hay quienes no, como Madan. Nace sin brazos este criaturita. ¿Y tú crees que le reclama a Dios algo? En absoluto. Él le agradece por todo lo que puede hacer. Y ves al final del video cómo va con sus amigos y va sonriendo. Y cómo la gente se ha enamorado de él. Porque este chico con su limitación se convierte en un maestro de amor. En un maestro ama la vida, ama lo que puede hacer, ama lo que tiene y no reniega de su realidad. Y no se neurotiza queriendo que las cosas sean distintas. El neurótico finalmente es infantil. Quiero que todo sea para mí. Que yo sea el centro. Que yo sea lo importante. Que a mí me den. Esta actitud de fondo no lo va a dejar salir adelante. Y el neurótico, claro que necesita de un proceso terapéutico para poder reconocer con franqueza, soy egoísta. Me miro demasiado a mí. No es fácil. Hoy te lo estoy diciendo y tal vez no te encante. Y les contaba yo que en lo personal, cuando he tenido estos momentos de neurosis, ¿no? En donde yo estoy enojada porque no se hacen las cosas como yo quisiera, no se dan. Me pongo en oración. Y cuando me pongo en oración, siento esa voz dulce de Dios que me ama. Y que me dice, tú tienes mucho que cambiar. Tú tienes mucho que crecer. Y la verdad es que me sorprende, ¿no? En una ocasión me entrevistaban para Letella. Y era Lucibón Ream. Me hizo una entrevista y me llamó la atención una de sus preguntas. Me dice, no he visto que hagas declaraciones en contra de algo o de alguien. Y eso me llamó la atención. Y me decía, ¿por qué no lo haces? Y yo me quedé pensando unos segundos y dije, es que yo me equivoco tanto. Y esa es la pura verdad, ¿no? Me equivoco tanto que quisiera que me miraran comprensivamente todos. Y que cuando la riego, pues me disculparan, ¿no? Y pues trataran de entenderme, de justificarme. Eso quisiera. Entonces digo, yo creo que yo trato de dar un poco de la comprensión que quisiera para mí. Porque al final, todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. El problema del neurótico es que no quiere reconocer que se equivoca. Él no quisiera ser como es, pero no acepta que es como es. Entonces, el neurótico necesita salir de esto que lo saca de su realidad. Tiene que aceptar su realidad. Hay mucho sentido de culpa, de vergüenza en la persona neurótica. De autoflagelación, se autocastiga. Pero todo lo hace a nivel inconsciente. Entonces, un trabajo terapéutico le viene bien porque le va a ayudar a reconocer. Sí, en esto la he regado. Aquí me he equivocado. Pero la belleza de la ayuda sobrenatural, que es de la que les quiero hablar ahora, es que cuando reconoces frente a Dios tus faltas, como que Dios te dignifica. O sea, tú puedes salir en alto después de haber reconocido tus faltas y no humillada. Después de decir, es que mira todo lo mal que hago, lo mediocre que soy. Te puedes tirar toda la tierra del mundo. Sin Dios es horrible, porque todo eso te pesa. Pero con Dios te libera, ¿no? Dios te libera, te dice, hija mía, te adoro, te amo. La palabra adoro no la usé bien, porque adoración solo se le da a Dios, ¿no? Pero Dios nos ama tanto. Y entonces, cuando hay una vida de oración, hay más facilidad de que salgas de tu neurosis. Por eso, nunca estorba, jamás estorba invitar a ejercicios espirituales, a grupos de oración, a jornadas de vida cristiana, a encuentros con Cristo. Nunca está de más. Algunos dicen, no, pero es que no es lo que necesita. Siempre necesitamos la presencia de Dios en el corazón, siempre. Si además de eso, por todo mi proceso histórico, yo necesito una terapia especial, hay que tomarla. Pero sin la base, sin la roca firme que es Dios, qué difícil es construir o edificar salud mental si no hay una roca firme. Entonces, aquel que es neurótico, en el fondo, está demasiado ensimismado. Y Dios te llama a estar entusiasmado, que es salir de ti. La forma de ayudar a la persona neurótica, a mí o a otro, es ir a ver a dónde somos útiles. Entonces, decídete ya. Ve al encuentro de tus hermanos. Busca, mi hija Cristi está con un programa que se llama Mi Valedor. Y tienen 30 indigentes en la Ciudad de México que quisieran que transformaran y demás. Pero ella dice, mamá, necesitan que los miremos, necesitan que los amemos. Mi trabajo es ir a amarlos, estar con ellos, escucharlos, conocerlos, que se sientan importantes. Y entonces saca una revista donde ellos escriben o hablan de su propia vida y todo. Y se publica. Para ellos es de verdad algo que los edifica, ¿no? Ver que su historia fue plasmada en papel, que puede ser útil para otros. Es una cosa preciosa. Salen de sí mismos y en realidad van sanando heridas del corazón. Salir, salir al encuentro a lo mejor de estas personas indigentes que nadie ve, que pasa incluso por encima y ya ni volteamos a ver su necesidad, su herida. Vete a las casas hogar, hay tantas. No debiera haber casas hogar. Todos los padres de familia deberían recibir con amor a sus hijos, pero esta es la realidad de hoy. ¿Y cuántos reciben hijos que después descuidan, tiran, abandonan? O que hay tanto maltrato que el gobierno se los quita, ¿no? Y hay casas hogar. Hay que ir allí a sembrar amor y amor propio y autoestima a esos niños. Sembrar al amor de Dios. Tantas casas para ancianos. Muchísimas. Abuelitos que ya no ven por ellos nadie de su familia. Y que tú te puedes convertir en su hijo adoptivo, en su nieto adoptivo. Sal de ti. Vámonos de misiones. Vámonos a los comedores de nuestros hermanos migrantes. Vamos a darles un poco de alivio. Podemos hacer tanto por los demás. Y la forma en que tú vas a salir de tu neurosis es cuando te des cuenta que hay realidades mucho más duras de personas que son felices con mucho menos que tú, como Madan. Les recomiendo mucho que vean este testimonio. Lo he subido a mis redes sociales, Madan. Les recuerdo, me encuentras en Facebook como Lupita Venegas. En Twitter, arroba Lupita Venegas DC. En Instagram, Lupita Venegas, yo bajo valora. No estoy en TikTok ni ninguna de esas más. Y yo quisiera quedarme solo en Facebook. Pero los jóvenes que me acompañan me dicen, Lupita, Facebook ya no es lo de ahorita. Lo de ahorita es más TikTok y tal. No quiero entrar aún, pero estoy en Twitter, que creo que eso es una red muy amigable. Y en Instagram también estamos haciendo un poquito. Pero allí estoy subiendo estas cosas bellísimas. Y el video de Madan de verdad es algo que toca tu corazón y que te puede ayudar a ti a reconsiderar tu vida. Si tú tienes tendencia a manejar emociones negativas, lo más probable es que seas una persona neurótica. Si tú aceptas que eres neurótico o neurótica y buscas ayuda, saldrás adelante. Date cuenta que en el fondo todos queremos estar bien. Todos queremos tener paz en el corazón. Todos queremos disfrutar la vida. Si tú no lo estás haciendo, ayúdate o déjate ayudar. A veces solitos no buscamos la ayuda porque pensamos que no la necesitamos. Pero creo que a todos nos viene bien una pequeña dosis de autoconocimiento. Una pequeña dosis de un conocimiento que me ayuda a interpretar los hechos de una forma más positiva. Y esto nos va a ayudar mucho. Analiza, si tú tienes esta tendencia a mantener sentimientos negativos por largos periodos de tiempo, probablemente tú eres una persona neurótica. Si tú estás viendo mucho esa neurosis en tu esposo, en tu suegra, probablemente ellos la tengan, pero también tú. Entonces, la única forma de ayudar al otro, no yo, sino el otro que es neurótico, es mi cambio de actitud frente a él. Ya no engancharme en pleitos con él, comprender que viene de una mentalidad que altera todo. Entonces, quitarle culpas, no pelearme, no engancharme. Ahora sí que rezar por él cuando vea que está demasiado alterado. Estás muy alterado, voy a pedir por ti porque Dios te bendiga. Y no me engancho. Y eso ayuda muchísimo a mejorar la relación, incluso le ayuda al neurótico a estar más tranquilo. Esto no significa que voy a tolerar injusticias. Por favor, entiéndanme esto, porque a veces se me malinterpreta. No, si por su neurosis está gritoneando y está insultando, bueno, número uno, yo entiendo que es su neurosis, que es su enfermedad la que habla, no él, sino su enfermedad. Entonces, no me enojo con la persona, pero sí pongo un alto a lo que está mal. Yo no me enojo contigo porque a ti te quiero. A mí, lo que me hiciste no me gustó nada, pero me importas más tú que lo que me hiciste. Lo que me hiciste estuvo mal y sí te pido que no me hables con groserías, que no me vuelvas a ventanear o hablar así frente a estas personas, que no grites frente a mis hijos, eso sí te lo pido. Y son cosas que tú tienes que controlar. No, no puedo, ustedes me sacan de quicio. Eso es un neurótico. Entonces, no, amor, tú tienes un problema en neurosis y tú puedes recibir ayuda. Yo te recomiendo estos sitios. Y buscas el grupo de neuróticos a uno mismo cercano, o buscas un grupo de oración, porque la oración ayuda mucho a estar más tranquilos y serenos. O buscas una clase de Biblia, o buscas un terapeuta. O sea, pero buscas un medio para que tú puedas comprender que lo que hay en ti está más en ti que afuera de ti. Y tú se lo propones. No lo impones, pero le propones. Aquí no me grites. O sea, los gritos en esta casa están mal. En ninguna casa debe haber gritos. No podemos normalizar la violencia. No, no, no. No es normal, no está bien. Puede ser común, pero no es normal. No puede ser la norma. En casa no nos gritamos. Entonces, te pido que no grites, contrólate. Pero si de verdad tú no te puedes controlar y vas a seguir gritando, entonces busca ayuda. Y si no buscas ayuda y no vas a hacer nada al respecto, yo sí voy a hacer algo al respecto, porque mis hijos y yo no nos vamos a afectar de tu enfermedad. Yo te amo y quiero que estés bien, pero quiero que reconozcas que necesitas ayuda. Y mientras tú estés buscando ayuda, todos aquí te apoyamos. Pero si decides no buscar ayuda y nos sigues haciendo daño, tendremos que poner distancia. Me va a doler, pero esto no se puede permitir. Si no lo quiere Dios. Entonces, ser muy claros en ese sentido. Entonces, a ti te quiero, te amo. No hay condiciones para mi amor por ti. Pero lo que me hiciste me lastimó mucho. Lo que me hiciste no me importa tanto como tú. Tú me importas más. Pero te pido que esta conducta no se repita. Y si tú nos amas, vas a poner todo de ti, vas a vencerte y vas a echarle los kilos igual que nosotros. También nosotros la regamos. También nosotros tenemos que trabajar. Cada quien en lo que puede hacer. Y lo que yo no puedo hacer, Señor, dame serenidad. Serenidad. Estar tranquila. No engancharme en guerras. No hacer arder Troya. De una pequeña lluviesita, ¿no? La convertimos nosotros mismos en tormenta. Te recomiendo, entonces, que busques a los grupos de neuróticos anónimos. Tienen idearios, los 12 pasos AA, pero aplicados a la conducta. Como si tú fueras adicto a tu conducta negativa y no a una sustancia, sino a una conducta. Entonces, estos grupos ayudan mucho y pueden hacer mucho bien en tu casa. Si tú o algún familiar ser querido es o se considera neurótico, busque ayuda en neuróticos anónimos. La primera forma, a través de las redes sociales. Contacta a un grupo de neuróticos. Vas a leer sus 12 pasos. Vas a leer su diario. Vas a ir identificándote. Tal vez eso sea suficiente para que empieces a cambiar. Pero si no es así, te integras a un grupo. Y en el grupo puedes crecer y crecer mucho. Por supuesto, buscar una relación sincera con Dios es la clave para anclar ahí todos tus esfuerzos. Quiero despedirme en este momento de todos aquellos que nos acompañan a través de la plataforma de Fanflix. Dios le bendiga. Si hoy has descubierto que tienes este carácter neurótico, busca ayuda. Saldrás adelante y tendrás lo que quieres. Paz. Capacidad de ser feliz. De tu parte, no de tus circunstancias, sino de tu actitud. Hasta pronto, familia de Fanflix. Y yo me quedo con ustedes, hermanos míos, que hay muchísimas preguntas. Voy a tratar de responder algunas de ellas. Muchos saludos también. Bendito sea Dios. Miguel Medina me dice, ¿qué hacer cuando tienes problemas de trabajo con tu jefa por neurosis, cambios de humor? Lo más inteligente que puedes hacer, Miguel, no sé si hablas de tu neurosis o de la de ella. Pero en ambos casos, en ti está el dominio propio, el autocontrol y el número uno, no engancharte, si es la neurosis de ella, saber que la que habló, la que gritó, la que insultó, no fue ella, sino su enfermedad. Y por lo tanto, no engancharte, quedarte muy profesionalmente haciendo tu trabajo, cumpliendo lo mejor que puedas, responder con mucha tranquilidad y no dejar que te altere una persona que está enferma. O sea, empieza a mirarla como eso, es una persona que está enferma. Entonces, eso es lo primero. Segundo, si eres tú el que es neurótico, ya empieza a trabajar en ti, busca el grupo de NA, Neuróticos Anónimos, o busca bibliografía al respecto para trabajar en ti, para saber que tú puedes tener dominio propio. Si te lo propones, tú puedes tener dominio propio. Y empieza a ver historias motivacionales como la de Madame, que hoy les recomiendo. Está en mis redes sociales, él se llama Madame, un hindú maravilloso que es sastre, ¿sale? Entonces, motívate así, Miguel, para tu propio cambio personal. Norma, gracias por el tema. Supongo que cuando uno es neurótico, se lo hereda por neurosis. A ver, esta es la llamada de Miguel, me dice Norma. Se lo hereda a los hijos y entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, los hijos aprenden. Ahora, no es herencia, Norma, no es algo con lo que ya no puedas cambiar. Es algo que se puede cambiar y esto es muy importante que se sepa. Entonces, si tú tienes ese carácter neurótico, lo mejor que puedes hacer es hablarlo con tus hijos. Díselo, Normita, diles, yo tengo un carácter neurótico, significa que altero las cosas, mis emociones se descontrolan, se desbordan. Una preocupación mía equivale a 10 preocupaciones tuyas, o sea, así de intensa soy. Entonces, yo quiero que me entiendan cuando me paso de la raya y que me perdonen. Yo voy a trabajar sobre esto porque está mal, pero tiene que ver con mi historia, con lo que he aprendido. Y yo no quiero que ustedes vivan la neurosis que yo vivo. Les prometo que yo me voy a atender, que yo voy a buscar ayuda y les pido comprensión. Habla sinceramente con tus hijos y diles, mi vida, te grité, no porque tú seas malo, sino porque yo soy neurótica. Lo que hiciste estuvo mal, pero yo no tenía que gritarte por eso o gritarte como lo hice. Entonces, eso es más mi neurosis, lo quiero sanar, voy a buscar ayuda, perdóname. De verdad, Normita, hazlo y háblalo con tus hijos porque en efecto ellos van a aprender tu forma de reaccionar y pueden ser futuros neuróticos. Probablemente si tú lo eres ahora, lo aprendiste también en casa, ¿no? Son conductas que se aprenden también. Erika, Lupita, saludos desde Nuevo León y gracias. Me encanta tu programa, me sirve mucho. Miguel Medina, que Dios te bendiga. Eli Venegas, debe ser mi prima Eli. Mi esposo ya está llenado y ya realizó los 12 pasos y aún sigue explotando. Yo también ya viví mi experiencia en neuróticos anónimos. Creo que no hemos avanzado mucho. Eli, son pasos que hay que dar, puesta trabajo, pero perseveren. No tienen la toalla. El enemigo de tu alma te dice, no, no se puede, no vas a cambiar. Pero es mentira. Sí que vas a cambiar, sí que puedes cambiar. Te invito a nuestro retiro. Vamos a hacer un retiro de sanación precioso. Juan Alberto Echeverry, colombiano, el padre Roberto Dueñas, que nos da la visa todos los días aquí en Valora Radio, y una servidora Lupita Venegas, vamos a estar con ustedes el último fin de semana de mayo. Será un encuentro virtual. Entonces, les recomiendo mucho que se inscriban, que se interesen, que conozcan. Y estas son herramientas, yo te presento herramientas para que supere la neurosis. Lo más bonito, Eli, es que la reconoces. Y tu esposo también. Si ambos lo reconocen, ya han pedido ayuda, van a salir porque van a salir. Ahora, si un medio ha sido insuficiente, hay que buscar otro y otro y otro. Pero todos son pasitos, ¿eh? Todos son buenos. No podemos descartarlos. Han hecho bien. Si todavía no pueden y siguen las explosiones, hay que explorar todavía más. Este encuentro del fin de, de fines de mayo puede ser una bendición para ustedes. Les recomiendo que conozcan el teléfono para informes. Ahorita mismo se los doy. Es un retiro para sanar heridas, un retiro de sanación, desde la psicología, pero también desde la mano de Dios. Trabajamos muy bonito los tres juntos y creo que va a ser una bendición para todos. El número para informes, 331-228-1430. Lo voy a escribir para ti, 331-228-1430. Retiro de sanación con Lupita Venegas y Juan Alberto Echeverry. Y con el padre Roberto Dueñas. Va a ser una experiencia muy bonita. Y ahí ya les di el número. 331, si estás fuera de México, es más 52, 331-228-1430. 331-228-1430. ¿Sale? Tengo muchísimas llamadas y tengo también una invitación muy especial. Miren, de cara a las próximas elecciones en nuestro país, no estoy indiferente. Y aunque hay quien me critique, no voy a dejar de hacer lo que en conciencia creo que debo hacer. Creo que todos debemos votar. El voto es totalmente libre. Nadie puede coaccionar sobre ti para que tú votes en una o en otra dirección. Yo respeto eso. Respeto tu libertad. Pero quiero decirte desde la convicción más profunda de mi corazón que tenemos que votar por aquellos que representen nuestros intereses. Porque al final los diputados, senadores, regidores, todos aquellos que elijamos como una autoridad, al final ellos tienen que hacer lo que nosotros queremos como pueblo. Ellos no suben a la autoridad para hacer lo que quieran o para obtener beneficios personales. Ellos suben con un espíritu de servicio. Y para mí es muy importante que detectemos y conocemos quiénes tienen este espíritu de servicio. Si ellos, en este deseo de subir al poder, solo están viendo para sus propios intereses, pues tenemos que saber quiénes son, porque no nos representan y no podemos votar por ellos. Pero en el caso nuestro, en México, este hermosísimo país, ya en junio tenemos nuestras próximas elecciones. Ecuador acaba de pasar por las suyas. Perú acaba de pasar por las suyas, han vivido cada una su propia historia. Pero si no somos responsables, cada uno haciendo su parte, México se va por la borda. Un país que puede ser potencia mundial, que es riquísimo, que tiene todo, es un país que desgraciadamente se ahoga en corrupción. Esto es muy triste. Hay mucho problema de inseguridad en nuestro país. Entonces tenemos que hacer algo y en las próximas elecciones ser responsables. ¿Qué es ser responsables? Yo quiero recomendarte una plataforma para que conozcas a todos tus candidatos. Se llama Saber Votar. Y los lunes aquí en Valora Radio presentamos un programa maravilloso que se llama El Frente Informa y que conduce Mecheco Barrubias. Y allí estamos dando informes acerca de cuáles son los candidatos, qué representan nuestros intereses. En Valora Radio defendemos desde hace años la dignidad de la persona humana, la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio como institución natural y como institución de bendición, y la familia. Nosotros creemos que la fortaleza de una sociedad está en familias sanas, en tener familias sanas. Y por eso trabajamos dándoles a ustedes todos los elementos para vivir en una familia sana. La no violencia, el respeto, la generosidad, el perdón cotidiano, son cosas que promovemos todos los días. A nosotros nos interesa fortalecer a la familia, fortalecer al matrimonio y fortalecer a la persona, a la dignidad de la persona. Y somos pro vida. Y gracias a Dios en Jalisco, unidos en nuestro estado, pudimos defender la vida y blindar. Y tenemos el cuarto artículo de la Constitución de Jalisco, defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y eso fue fruto del esfuerzo de los ciudadanos. Ahora, yo conocí, cuando hicimos aquel esfuerzo en 2008, ya hace bastantes años, conocí mucha gente que defiende la vida, que es totalmente coherente, que defiende la familia y que lo vive en primerísima persona. Y esas personas que conozco, hoy están incursionando en la política. Por tanto, siendo fiel a mis convicciones y siendo fiel a mis amigos, a los que conozco, yo me voy a dar un espacio para presentarlos. Solo cinco minutos. Nada más que cinco minutos. Pero claro que se los voy a presentar. Porque ahorita estamos en la idea de no votes colores, pero sí vota valores, ¿no? Yo te voy a presentar personas en las que creo, personas en las que confío, personas que de verdad van a defender lo que yo defiendo. Llevo 21 años en este apostolado, pero toda mi vida con mis convicciones puestas. Creo en Dios, que no lo quiero imponer, pero creo en el derecho que tengo a educar a mis hijos con mi fe. Que no me lo quiten. Un gobierno comunista me lo quitaría, ¿eh? Este derecho. Creo en la familia, pero he dado mi vida por la familia. He sido la más coherente posible cuidando mi propia familia, ¿no? Y hablo siempre de ella y la busco fortalecerla por todos los medios. Creo en el valor de la dignidad de la persona y defiendo la vida. Y he vivido la gran bendición de saber de pequeños niños que han nacido gracias al trabajo que hacemos en Valora defendiendo la vida. Bueno, pues si hay personas que me van a representar en el gobierno y que defienden esto que yo defiendo, yo las apoyo. Y creo que nuestra fe nos debe llevar a todas las trincheras. Yo traje mi fe a los medios de comunicación. Pude haber dicho, no, voy a guardar mi fe, yo voy a ser nada más una comunicadora. Y guardo mi fe, pero decidí no hacerlo. Y eso me impidió estar en ciertas trincheras más importantes, pero no importa. Yo así me siento coherente. Así es que ya están conmigo dos amigos míos que quiero invitar, que les pido que hablan su cámara, porque Omar Borboa está aquí conmigo y también Nora. Pero para poderlos invitar necesito su imagen, chicos. Omar y Nora abran su imagen para que yo pueda invitarlos a la sesión. Bueno, porque aquí tengo, aquí ya puedo agregar a, tan, tan, tan. Dice José, no sé quién está entrando, si es Nora o es Omar. Voy a pedirle a Rebe Bonita que les llame para que les ayude a entrar. Pero por lo pronto les recomiendo mucho conocer a estas personas maravillosas. Ojalá, yo aquí los tengo, pero bloqueados. Entonces no los puedo. Omar y Nora, no sé cómo entraron. Quisiera que volvieran a intentar entrar. Tengo aquí en mi pantalla a Omar, a Nora y a José, pero sin imagen. Necesito que estén, entren con imagen. José, si puedes abrir tu audio, quitar el micrófono. No tienes imagen ni micrófono. Yo creo que eres Nora u Omar, que ya se salió. Aquí tengo, necesito que entren con imagen y micrófono para que yo les pueda dar la más cordial bienvenida a este espacio. Parece que no ponen imagen y micrófono. Pero bueno, la idea para mí es invitar a todos mis televidentes y radioescuchas a entrar a la plataforma Saber Votar y a conocer de acuerdo a tu distrito, en cualquier parte de México, quiénes son tus candidatos. A regidor, a una alcaldía, a diputado, a senador. Y que yo te estoy poniendo en esta plataforma Saber Votar con todas las letras, quiénes son pro vida y quiénes son pro familia. ¿Por qué? Porque yo sé que hay diferentes problemáticas a nivel político en nuestra sociedad. Hoy tenemos mucho miedo por la inseguridad. Necesitamos que nos garanticen condiciones de seguridad para las familias. Necesitamos economía, trabajo, por supuesto que sí. Hay mucha desigualdad social. Todo eso hay que trabajarlo. Pero lo más importante es saber el valor de la persona humana y la dignidad humana. Entonces, para mí, aquel candidato que defienda vida, matrimonio y familia y mi libertad de educar a mis hijos con mis valores, tiene toda mi consideración y tiene mi voto. Aquel que se va a dejar llevar de esas tendencias mundiales de la agenda LGTB y pro aborto, no tiene mi voto. Así de claro. Por eso me interesa y por eso me involucro y por eso llamo a todo mundo a votar por aquellos que representan tus valores. Y en la plataforma Saber Votar estará con toda claridad cuáles de tus candidatos son pro vida, pro familia y libertades. Aquí ya está Omar. Le doy la más cordial bienvenida. Omar, qué bueno que ya estás conmigo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Muchas gracias. Sí, aquí estamos. No sé por qué no podía a través del iPad, pero aquí me puse mi celular y aquí sí pude. Muchas gracias y mucho gusto verte. Omar Morboa, bienvenido. Muchísimo gusto. Yo te digo de todo corazón que estás aquí conmigo en particular, con el auditorio que yo tengo, porque nosotros somos personas que defendemos vida, matrimonio, familia y libertades. Y sé que dentro de todo lo que tú propones están estos aspectos de manera importante. Cuéntanos cómo y por qué. Sí, mira, muchas gracias. Anteriormente en el Partido Acción Nacional, cuando hubo una coalición hace tres años, el PAN lo hizo con el PRD. Muchos estuvimos inconformes, muchos tantos no. Pero lo que nosotros estamos regresando es a nuestros valores, nuestros principios. El Partido Acción Nacional siempre es lo que lo ha hecho distinto a los demás partidos. Y en el caso de con nosotros no es ocultar la bandera. A veces por tratar de convencer a las minorías, se deja de creer en lo que realmente creemos. Cuando yo conformé esa planilla de regidores, invité a dos compañeras totalmente pro vida y una de las partes que me decían, oye, ¿pero tú lo crees realmente? No, no es nada malo, creo. Estoy convencido y lo digo a diario. Yo estoy a favor de la familia, estoy a favor de la vida. Y no me avergüenza decirlo. Y a veces mucha gente dice, bueno, es que el partido es un partido de mochos. Si así lo quieren llamar por nosotros querer a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro entorno, pues yo creo que entonces sí somos un partido de mochos, si lo quieren llamar así. Entonces, independientemente y abiertamente, yo les he dicho a todas las personas, yo soy pro vida y soy pro familia, que se creó en la dignidad de la persona y creo en el derecho a la vida desde la concepción. Y a muchos les cuesta mucho trabajo decir esto, porque los estatutos o los valores o los principios o la doctrina del partido, como le quieran llamar, no se los permiten. Pero yo, aparte de que mi partido está en su doctrina, aparte yo lo creo fielmente. No estoy en el pan solamente porque un día me amanecí y me dieron ganas de ponerme una camisa del pan, sino porque yo creo en esa doctrina y porque creo en esos principios y no hay por qué ocultarlos. Yo creo que somos más aquellas personas que estamos convencidos de lo que queremos. Y si queremos llegar a algún puesto o algún cargo en lo particular, pues lo tendremos que hacer con nuestras convicciones y con la forma en la que creemos. No tenemos que decir que somos otras personas para tratar de convencer a cierto número de habitantes en que voten por nosotros, porque así somos y porque engañarlos a ellos es engañarnos a nosotros mismos. Yo no puedo seguir con una bandera distinta, una bandera progresista, que no es la que realmente yo defiendo y protejo, porque no voy a mentirle a mi propia familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, y no voy a estar yo por tratar de convencer o ganar ciertos votos a hacerlo así. Sí, entonces yo me declaro abiertamente, por vida, en este y en cualquiera de los escenarios. Ayer, antier, estuvimos en un evento en una colina que se llamaba Valle de los Molinos y a lo mejor mucha gente no creía en esto. Nosotros sí lo creemos y abiertamente lo hemos dicho en todos los foros y así lo vamos a hacer. Y una vez que nos favorezca el voto y que ganemos, vamos a tener la bandera pro vida y vamos a gobernar con los valores porque necesita esa sociedad, principios y valores. Aquí no creo. Perdón, perdón. Nadie, dime, dime. Es que así lo creo, Omar. Creo que lo que más favorece el bien común es fortalecer a las familias y que ustedes como autoridades de verdad defiendan la dignidad de la persona. Y creo, como bien dices tú, que el único de los partidos en cuya plataforma, en su diario, está la defensa de la vida en estos términos es justamente el PAN. Independientemente de si han sido coherentes o no, porque ya sabemos la historia. Pero quiero decir algo para que quede claro para todos. El tener unas convicciones no significa que se le van a imponer a todo el mundo. Obviamente, ustedes van a gobernar para todos en un respeto absoluto, en las diferentes formas de pensar, las diferentes creencias, y ese respeto es muy importante. Pero hoy por hoy, Omar, para nosotros es importantísimo que candidatos como tú me digan sí defiendo vida, matrimonio y familia. ¿Por qué? Porque se está viendo que hay respeto para todas las formas de pensar, menos para esta. Entonces, para mí es importante que se respeten todas, absolutamente todas, incluida esta, que además es de donde más representación tienen en México. Porque en México somos un país de familia, somos un país de tradiciones. En las encuestas se reconoce que ¿con quién cuentas más en el momento de dificultad? Con tu familia, con nadie más. La familia es importante. Por eso, fortalecerla para nosotros es fundamental. Entonces, en el tema de dignidad de la persona, vida y familia, yo sé que estás en esta línea. Cuéntanos tres iniciativas, si es que es posible, tenemos dos minutos, pero tres iniciativas en las que tú pienses aportar beneficiando a la familia. Yo sé que también hay aspectos importantes como la economía, la seguridad, pero dime tres iniciativas que de alguna forma nos hagan sentir que no nos vamos a dejar invadir de la agenda LGTB. Así es. Mira, justamente es un tema muy sensible y muy importante. Junto con Nora, así como Paulina, lo que nos hemos dado a la tarea es, hemos platicado de cuáles son las iniciativas y propuestas que vamos a tener nosotros, pero queremos ir más allá. Queremos hacer un foro con especialistas y que no solamente salgan de nosotros, sino que salgan así de personas como tú y personas como de las que te están viendo, qué es lo que realmente representan, porque de repente muchos nos dicen, ¿saben qué? Pues necesitamos tener apoyos para aquellas mujeres que se ven embarazadas y ayudarles desde el momento del embarazo hasta que salgan del embarazo y ayudarles con conseguirles trabajo para que sea algo donde en el transcurso de su embarazo sientan seguras y que quieran a sus hijos y que no sientan como parte de un error o parte de algo así. Pero mucha gente nos dice, sí, 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 pero necesitamos ir más allá de eso. O sea, tenemos que ir al principio. Tenemos que ver cómo podemos influir desde los libros de texto para que el libro de texto venga ya una concientización de los niños y de las niñas, pues desde que son de kinder hasta que crecen. Entonces, no es atacar el problema ya cuando se generó, sino ya cuando está el embarazo no deseado o algo así para ellos. Educación preventiva. Así es, la educación preventiva es esencial. Entonces, nosotros a través de la educación municipal tenemos que implementar mecanismos donde vayamos a las colonias marginadas, marginadas, a las no marginadas, a las populares o a las de muchos altos ingresos, porque no es un tema solamente de falta de cultura o de falta de dinero. Es un tema de principios. Y si quitamos los valores, yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, teníamos una clase que era formación de valores. Y de repente entramos a la moda de que las escuelas ya eran totalmente laicas, muchas de ellas, y ya no les daban formación de valores. Pero los valores son esenciales para que cuando sean adultos, claro, y universales, para cuando sean adultos, que no cometan este tipo. Entonces, tenemos que prevenirlo como primer eje. Y como segundo eje, tenemos que atacar y concientizar, ya cuando sucedió, de qué forma lo tenemos que hacer. Algunos se van y nos dicen, es que, pues sí, está muy bonito, pero más bien ayúdenos a las madres solteras a tener un empleo, a ver cómo vamos a mantener a nuestras familias. Que nos den apoyos y no están hablando ellos de los apoyos económicos que de repente el gobierno piensa que por depositarles 1,500 pesos o 2,000 pesos al mes, con eso ya cumplieron. Si no, ellos hablan de todo el entorno, pues de darles preparación, de darles atención, de darles un asunto psicológico, de darles una atención a los niños, porque también ellos sufren de no tener papá en ciertos casos, el bullying. Fíjate, Germán, ya existen muchas instituciones que dan este tipo de ayuda. Yo siento que los gobiernos pudieran apoyarse en estas instituciones, ¿no? Las instituciones no lucrativas, que están apoyando a mamás embarazadas, por ejemplo, las iglesias. Creo que se puede hacer un gran equipo para beneficiarnos todos, pero respetando la dignidad de la persona. Y nada más aclaro, para que no haya más sentido, no es que estemos en contra de una comunidad como la LGTB o ninguna, no. De verdad es que se gobierna para todos y se quiere el bien común, se quiere el bien de todos. El problema con este tipo de agenda que mencioné es que a veces se descarta la posibilidad de la familia, la posibilidad de la defensa de la vida, y es lo que no queremos que suceda. Por eso me importa a mí muchísimo presentar candidatos como tú, que van a tener en cuenta estas convicciones nuestras y que ustedes las tienen en su corazón. Entonces, yo te presento con mucho gusto y me gustaría que te localizaran, que te contactaran. Dinos en dónde te encontramos, dónde conocemos más de tu propuesta, de tu trayectoria, para que todo el mundo se entere. Sí, ok. Están en nuestras redes sociales. Se llama Omar Borboa Oficial, la página. Omar Borboa. Ajá, y están todas las redes, pero te digo en dos minutos, así rápido. Soy Omar Borboa. Soy nacido aquí en Zapopan. Soy padre de Maximiliano y de Omar Borboa. Estoy casado con María Teresa Cortés Muñoz. Estudié toda mi vida en Autónoma. Soy egresado de la UNIVA. Fui diputado federal a los 25 años, por primera vez. Después fui delegado del Registro de Radio Nacional. Fui regidor de Zapopan. Fui diputado federal nuevamente, las dos veces por apoyo del voto ciudadano. Nunca he sido plenominal. Después fui secretario de vinculación. Después fui secretario del PAN en el estado de Jalisco, coordinador de Ricardo Anaya. Y después me fui a México como secretario de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos veíamos cienes religiosas, deporte, cultura, empresarios. Y veíamos todo el tema de los vínculos. Nosotros siempre hemos participado en política en el PAN. Nunca hemos estado en otro partido distinto. porque no es buscar una chama nada más. Nosotros estamos aquí porque es un modo de vida, porque el PAN nos convence en su ideología y porque estamos convencidos de que es lo que queremos y con esas mismas bases vamos a gobernar. En nuestra página tenemos las propuestas que tenemos. Espero que a la gente les guste, los convenzan. Y si sí, que nos ayuden a platicar con sus amigos, con sus familias y decirles que no le vamos a fallar, que va a ser un gobierno totalmente humanista. Les invito a conocer más de Omar Borboa, visitando sus páginas en las redes sociales y la verdad es que deseo éxito para ti, Omar, y que de verdad nos representes y que tu gestión sea para buscar en realidad el bien común, que es lo que más necesita nuestro México. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti por la atención. Oye, me dijiste de dos mujeres, nada más las vamos a mencionar. No entro Nora, pero Nora Arias es una de ellas. Y otra más que están en la misma línea contigo. Paulina Sánchez García. Paulina Sánchez García y Nora Arias. Les menciono los nombres para que ahora que los busquen en esta plataforma Saber Votar, sepan que son personas que defienden la vida. Y lo mismo, busquemos a Omar Borboa en todas sus plataformas, conozcamos más de él y ojalá quienes les corresponda den un voto a favor de Omar. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, Omar. Adiós, gracias. Gracias a la audiencia desde el corazón. Hasta muy pronto. Esto fue Desde el Corazón. Gracias. Gracias.